Para abajo, para abajo, el gobierno nos quita el trabajo. Arriba, arriba, el gobierno nos quita la vida. Y este banco es un vampiro, no quiere chupar la sangre. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cuente lo que cuente. Y este banco es un vampiro, no quiere chupar la sangre, cuente lo que cuente. Gracias por ver el video. Al pueblo en la calle, no hay que en la calle. Menos militares, más gastos sociales. Menos militares, más gastos sociales. Banqueros rescatados. Que no, que no, que no, que no tenemos miedo. Que no, que no, que no, que no tenemos miedo. Banqueros rescatados, obreros desahuciados.